Yo te deseo lo mejor de este mundo, desde lo más profundo de mi corazón Solamente hay que abrir bien los ojos y el corazón para darnos cuenta de todo lo bello que hay a nuestro alrededor Lucero 21 Yo te deseo lo mejor de este mundo, desde lo más profundo de mi corazón